Me llamo Quintaro Oe, tengo 25 años, estudio en la escuela de la vida y me gano algún dinerillo realizando distintos trabajos. Actualmente trabajo en un restaurante especializado en udon. Extender esta pasta es una tarea muy difícil, pero gracias a la paciencia de mi jefe estoy aprendiendo. Buenos días, ¿qué desean? Yo tomaré un kitsune udon y yo un tanuki udon. Muy bien, un kitsune y un tanuki. ¿Quintaro? Sí. Kitsune, tanuki, ya he aprendido otra cosa. Bien, enseguida vuelvo. ¡Eh, jefe! La pasta está poco hecha. ¿Quién es el responsable de esta porquería? Le pido mil excusas. Ahora tenemos un joven cocinero. Es muy buena persona, pero le falta experiencia. Le serviría otro plato a cuenta de la casa. Creo que no le ha gustado mi udon. Tercera lección. Cuando aparece el primer amor. Es muy curioso. Un joven que aprende a preparar la pasta de udon manualmente. ¡Hola a todos! Buenos días, señor. Has vuelto muy pronto. Han suspendido la última clase. Mi dulce Noriko ya ha regresado. Señor Nakata, me alegro de verle. ¡Hola, Quintaro! Buenos días, Noriko. Si me dejas, decoraré tu habitación con este jarrón de flores. ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Qué amable es, Noriko! ¿Le gusta el udon que prepara, Quintaro? ¿Qué tal está? La verdad es que no está mal. No está nada mal. ¡Me alegro mucho! Si lo dice el señor Nakata, podemos creerle. Es un experto. Claro. Espero que seas consciente de que tienes mucho que aprender, jovencito. Procura no olvidarlo. ¡Gracias por el consejo! No te preocupes, Quintaro. Yo confío en ti. El chico nuevo es de gran ayuda, ¿eh? Son muy amables. Nunca había encontrado personas tan buenas en un negocio. ¡Ánimo, Quintaro! ¿Quieres que te ayude en la cocina? ¡Claro, Noriko! Bien, te demostraré lo que soy capaz de hacer. ¡Ya, ya! ¡Han acabado, ¿qué? ¡Lo sentimos! ¿Alguien puede atenderme? Sí, voy enseguida. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Señor Kogure! ¿Eh? ¡Oh! He venido a traerles esto. No debería haberse molestado. Por cierto, ¿cómo se encuentra su marido? Ya estoy mejor y todo gracias a usted. ¡Eh! ¡Me alegro mucho! ¡Hola! ¿Ha venido por negocios? Pues sí. Mi empresa está a punto de comprar un edificio que está próximo. He pensado en acercarme y ver cómo estaba. ¡Oh, gracias! Se lo ruego, tómese un plato de udón. ¡Oh, no me gustaría abusar! Mmm, estaba muy bueno. ¡Excelente! La pasta hecha a mano tiene un sabor diferente. Muchas gracias, señor Kogure. ¿Cuánto le debo? Le ruego, acepte la invitación. Es lo menos que podemos hacer. Gracias, pero era mi deber. Olvídelo. Estamos en deuda con usted. Son muy amables de su parte. Al contrario, ha sido un placer invitarle. Si usted insiste... Por supuesto. Entonces se lo acepto. No es nada, señor Kogure. Noriko, a propósito... ¿Sí? ¿Te gustaría acompañarme a ver mi barco nuevo? ¡Oh! Está anclado en el puerto. Lo utilizo para mis negocios. ¡Sí, me encantaría! Bien, no es muy grande. Es un barco de algo más de dos mil toneladas. ¿Seguro que no le molestaré? En absoluto. ¿Ha venido en coche? Sí, está aparcado junto a la puerta. Señor Kogure, le agradezco todo lo que está haciendo por nosotros. ¿Eh? Si usted no hubiera llevado a mi padre al hospital cuando le atropelló aquel coche, ¿quién sabe lo que hubiera podido pasarle? Hice lo que hubiera hecho cualquiera. Pasaré a recogerte luego. ¡De acuerdo! Pasaré a recogerte luego. ¡Adelante! ¿Molesto, Quintaro? ¡Hola, Noriko! ¡Qué raras son estas flores! ¿Pero qué dices? Son muy bonitas. Pero esas otras están un poco mustias. No, son crisantemos. Siempre me haces reír, Quintaro. ¿Sí? ¡De verdad, te hago reír! Noriko, te gustan mucho las flores, ¿verdad? ¿Sí? Adoro las flores, son mi pasión. Pero lo que de verdad me gustaría sería regalar estas flores a la persona que yo amara. Regalarle muchas flores al hombre que yo amara. Ya he aprendido otra cosa. ¡No me diga que ese es su barco! ¿Te gusta? ¡Es maravilloso! Noriko, ¿quieres casarte conmigo? No sé, es un poco prematuro. Pero yo me he enamorado de ti. ¡Achú! ¡Vaya, ya he pillado un resfriado! Baños públicos. ¡Aprendo, aprendo, aprendo! ¡Aprendo! Por ahora va todo según lo previsto. Ese es Kogure. Seguiré con el plan. De acuerdo. ¿Qué miras? ¡No te pares! Dale recuerdos al jefe. Sí, señor. ¿Quién iba a decir lo del señor Kogure? Tengo que anotarlo. Dime una cosa, Hiroshi. ¿Es verdad que abriremos un club? Claro que sí. Es parte del plan. Escucha, la chica está coladita por mí. Así que la conquistaré fácilmente. Y me casaré con ella. En menos de un mes cerraré el restaurante. Lo derribaré. Y en su lugar construiré un club privado. Un moderno local que atraerá a mucha gente. En seis meses me divorciaré. Y tú te convertirás en la mujer del dueño del local. ¿Qué te parece, cariño? Eres un hombre increíble, Hiroshi. Claro que lo soy. Escucha, tesoro. Pero no te habrás enamorado de esa tía. Estúpida. ¿Me crees capaz de enamorarme de esa cría? Bueno, te precede tu fama de conquistador. ¡Basta! Ella no significa nada para mí. Me estás poniendo nervioso. Es solo una mocosa. No vuelvas a decirlo. No quería hacerte enfadar, cariño. Vale. No te pongas pesada. Hola. Perdone. ¿Todo lo que ha dicho ahora es verdad? ¿Tú eres...? Sí. Soy Quintaro. Trabajo en el restaurante del que estaba hablando. ¿Estabas espiando, gusano? No. Solo estaba escuchando. Verá, Noriko es una chica muy sensible y sus padres son tan amables y buenas personas. Por favor, se lo ruego. ¿Todo lo que ha dicho ahora es verdad? 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 ¿Todo lo que ha dicho ahora es verdad?